Me siento orgullosa de presentar nuestro nuevo Wellness Lab, donde tenemos todos tus equipos biohackers de vanguardia que tenemos en Bienestar hace más de 25 años. Para ti que buscas la medicina regenerativa de calidad de ciencia y medicina antidad, Bienestar te ofrece el Wellness Lab para ti, un enfoque personalizado para diferentes padecimientos y medicina preventiva. ¿Qué es la medicina energética? Energetic Medicine Therapy, EMF, Electric Pulsive Frequency, que lo habla inclusive Tony Robbins en su libro. Y ahí tenemos al famoso equipo Ondamed. El Ondamed es un equipo otra vez de frecuencia electromagnética pulsada, donde a través de nuestro pulso vamos a conocer qué necesita tu cuerpo y programarlo, escuchar y seguir a tu cuerpo y tu pulso, tu sistema nervioso autónomo. Mucha gente tiene un desequilibrio en este sistema nervioso autónomo, vive inflamado, tiene gastritis, tiene colitis, no duerme, si tiene problemas al despertar, se siente cansado. Todo esto nos lo arroja el Ondamed a través de cuatro módulos. El primer módulo está programado con medicina china, meridianos chinos que están bloqueados. Y cada meridiano nos habla de un órgano y de una emoción que está ahí atorada. Segundo módulo son 174 programas desde osteoporosis, fatiga crónica, dolor, fibromagia, etc. Tercer módulo son nutrientes. Vamos a ayudar a que absorbas bien el nutriente que sale. Puede ser magnesio, puede ser calcio, puede ser complejo B y estimular ese punto de absorción. Y el último módulo muy importante es microorganismos patógenos. Podemos detectar si tienes una candidiasis, si tienes un helicobacter pylori y no solo se trata de detectar. El Ondamed detecta y trata. Es un diagnóstico, pero también es una terapia donde ayuda a eliminar todo lo que está ahí, desde patógenos, inflamación y empezar a estimular la propia regeneración del cuerpo. Es un aparato mágico, de verdad. Yo lo tengo aquí más de 25 años con casos de reflujo donde ha cambiado por completo sus procesos digestivos sin medicamento, de osteoporosis, de daño articular, de esclerosis múltiple, de cáncer, de insomnio crónico. Así que conoce estos maravillosos equipos de vanguardia que están aprobados por la FDA para que tu cuerpo pueda obtener estos beneficios y regenerarse mucho más pronto.